Hola a todos gente de YouTube. ¿Cómo están? Yo bien. Espero que ustedes también. Hoy les traigo aquí el siguiente fanfic de. Yo reencarnaba en Neji y Hyuga. Capítulo 5. Las pruebas oficiales. Luego de que le contara todo a Naruto y a Sakura lo sucedido con su equipo. Y de que nos ganáramos su amistad. En eso. Al día siguiente. Tuve que estar preparado con Inata para entrenar. En eso. Veo a una Anabhi que recién llegaría al patio. Yo. Anabhi. Ya estás bien. Pregunte raro. Inata. Anabhi sean debes descansar. Anabhi. Ya he descansado lo suficiente. Ya no me duele nada. Yo. ¿Y qué hay de Hyasi? Dijo que aún no estabas bien. Anabhi. Hoy día que he despertado. Ya no me duele casi nada. Aunque aún así quiero seguir entrenando. Inata. ¿Estás segura? Anabhi. Sí. Por favor. Yo. Está bien. Seguirás entrenando con nosotros. Pero solo hasta que inicie la prueba oficial de los exámenes Chunin. Anabhi. Sí. Yo en mi mente. Bueno. Creo que aún es tiempo de subir un poco el nivel. Ya no me duelen mucho los músculos durante mi entrenamiento forzoso. Bueno. Ni modo. Saliendo de mi mente. En eso. Volveríamos a entrenar. En eso. El tiempo transcurriría un mes. Aunque no eran muy suficientes. Tuve que pedirles a ambas que entrenasen con los clones nuevamente. Pero sin disiparlos. Y en ocasiones tuve que entrenar un poco más el biakugan. Ya que sabía que usar el biakugan por mucho tiempo causa ceguera. Por lo que tuve que mejorar más el tiempo de mi dojutsu. Al igual que Yanta y Anabhi. Y durante ese tiempo. Inata y yo entrenábamos aún más la rotación celestial de las 8 trigramas. Incluso habíamos mejorado un poco más el arte del puño suave. Por parte de Anabhi. Esta había mejorado un poco más la precisión de sus golpes. Apenas podría hacer las 64 palmas y mejorar un poco más el niyutsu. También habíamos practicado. En eso. Tanto yo como Inata como Anabhi iríamos. Anabhi sería la espectadora al igual que Hiasi y el ex líder del plan. En eso llegaríamos a los exámenes oficiales a Shunin. En eso habíamos llegado temprano antes de que iniciara. En eso vi a los demás equipos. Aparte vi a los civiles sentándose para que empezara los duelos finales. En eso veo a mis compañeros. Los primeros en venir fueron Naruto y Sakura. Yo sorprendido. Creo que Naruto ha cambiado. Me dije en mis adentros. En eso. Los dos se acercarían. Y nos saludaríamos de la misma forma en que nos habíamos despedido aquel día. Sakura. Es muy temprano. Yo. Sí. Digamos que quisimos ahorrar tiempo. Naruto. Solo es tiempo de esperar. Inata. Naruto algún. Te noto distinto. Naruto. Bueno. Solo he cambiado un poco. Yo. Supongo que habrás entrenado con el Sanin y Raya cierto. Naruto sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Yo. Solo lo adiviné que digamos. Dije sobándome la cabeza. Yo. Por cierto Sakura. ¿Cómo te has sentido? Dije preguntando. Sakura. Bueno. Aunque no peleé en este encuentro. He estado practicando por cuenta propia. No sé si he mejorado la verdad. Yo. Bueno. Todo a su tiempo. Y por cierto. Sasuke no ha venido con ustedes. Naruto. No lo hemos visto. Tal vez siga ocupado pensando en su venganza. Inata. Puede que ande entrenando con alguien. Yo. Tal vez se trate de Kakashi. Como siempre llega tarde. No sería raro que aprovechase su tiempo en entrenar a Sasuke. Dije con cuestión. Naruto. Tal vez tengas razón. Naruto. He estado practicando. Yo. ¿Y qué es? Naruto. Estuve entrenando la técnica del trueno volador. Como referencia a mi padre. Minato Namikaze. Yo. ¿Y cómo te ha ido? Por lo que tengo entendido es una técnica de rango S. Que requiere del elemento rayo para aprender a usarlo. Naruto. Sí. He buscado curiosidades de esta habilidades. Pero aún sigo practicando en ello. Inata. Al menos serás rápido como tu padre. Naruto. Sí tal vez. Pero tendremos que estar listos para todo. Yo. Sí. En eso esperaríamos a los demás. Sobre todo vi a los ninjas de la arena. Vi que Gaara sería el único de su aldea quien pelearía. Yo. Será tiempo de esperar los combates. Pero antes será obvio que el tercero caje de su declaración. Yo en mi mente. Me pregunto si Kakashi habrá acordado bien el plan que le dije. Ya que no lo he visto durante un mes. Ni siquiera ahora. Aunque sé que a estos momentos Kakashi estaría entrenando a Sasuke. Solo espero que sea cierto. En eso. Os miraríamos a Hiruzen y al cuarto Kaze Kage. Los cuatro solo le dimos una mirada. Algo sería al tercero Kage. Aunque por mi parte yo ya sabía de eso. Y por otra yo sabía que era Orochimaru disfrazado. Por lo que en eso me puse a dudar aún más sobre el plan. Pero aún así decidí continuar con las pruebas. En eso nos formaríamos los que participaríamos. En eso vimos a Hiruzen hablar. Hiruzen. Bien. Señores y señoras. Muchas gracias por venir a ver el examen de selección de Chunin de Konoha. En breve. Empezarán los combates de los ocho finalistas. Disfruten de la prueba hasta el final. Orochimaru disfrazado. Si son ocho. Entonces diría que faltaría uno. En eso. Estaríamos parados. En eso sería Genma quien daría el inicio. Genma. Bien. El primer duelo será. Tenten contra Shikamaru. Por favor. El resto. Paen a la sala de espera. En eso. Tanto la kunoichi como el narra estarían frente a frente. Genma. Bien. A comenzar. Dijo para dar el versus. Yo. Parece que Tenten se tendrá que enfrentar al jutsu de posesión de sombras. Naruto. Así parece. Inata. La ventaja parece obvia. Pero aún así hay que reconocerlo. Yo. Sí. Por cierto. Cuando este a punto de acabar los exámenes. Les diré lo que tendrán que hacer. Naruto. ¿Y qué se hará? Yo. Recuerden. La muerte del tercero Kage. Frenar a Orochimaru y el oír el oído Tensei. Naruto. Cierto. Pero si nos quedamos sin energía. No será posible. Yo. Lo sé. Por ahora Naruto te pediré que hagas clones y que los disperses por toda la aldea. Naruto. ¿Para qué? Yo. Es porque Orochimaru aparte de matar al tercero Kage. También quedará destruir parte de la aldea. Solo te pediré que avises a los ninjas vigilantes que evacúen. Naruto. ¿Cuánto tiempo será la evacuación? Yo. Será unas dos horas. Luego me encargaré del resto. Naruto. ¿Y si me toca pelear? Yo. No será ningún problema. No creo que te cueste pelear. Tienes la técnica del cuarto Kage. Aún así procura asegurar toda la aldea. Naruto. Está bien. Lo dijo para hacer los clones afuera de la arena de los exámenes. Para luego hacerlo planeado. Por eso les pediré que sigan mis pasos cuando sea el momento. Está bien. En eso Shino y los demás que estarían esperando su turno. Estarían separados de nosotros. Ya que quisimos un espacio poco personal. Además que era parte de mi plan. Yo. Bueno a ver los combates. Dije cambiando de tema. No podrás escapar. Shikamaru. Shikamaru. Eres buena en armas. Pero por desgracia no puedes volar mi jutsu de posesión de sombras. Tenten. Dudo que esto sea obvio. En eso Tenten sacaría sus armas para arrojarlas. En eso. Shikamaru solo sacaría un kunai para frenarlas. En eso Shikamaru se ocultaría en uno de los árboles. Tenten. No te esconderá por siempre. En eso Tenten sacaría kunais con talismanes para arrojarlas donde estaría Shikamaru. En eso. Se formarían algunas explosiones. En eso. Habría algo de humo. En eso Shikamaru aprovecharía la distracción para atrapar a Tenten. En eso Tenten miraría que la sombra del Nara se acercaría a ella. En eso solo retrocedería mientras lanzaría unas shurikens en donde había visto la posición de sombras. En eso Tenten miraría la silueta de Shikamaru moviéndose. Tenten. Te cuesta alcanzarme. Diría Tenten para sacar un bastón para ir a atacar a Shikamaru. En es pelnarra recibiría algunos golpes de la kunoichi con el bastón. En eso Shikamaru. Shikamaru. Chouji. Se le hace difícil usar bien el zutsu posesión de sombras. Yo escuche a Ino y a Chouji sus reacciones. Yo solo miro al resto dar su opinión. Shino. En serio este duelo acabará rápido. Naruto. Admiro que Tenten es hábil en el uso de armas. Pero sabe que se está afrontando a la inteligencia de Shikamaru. Deberá pensarlo un poco. Dijo Naruto como un genio. Yo solo me sorprendí por lo que dijo Naruto. En eso hablo. Yo. Los combates no solo son fuerzas ni velocidades. Sino también conocer los movimientos de los rivales. Así como buscar un método de ventaja hacia un duelo Nessi. Dije tanto como una opinión que como un consejo. Inata. Bueno tal vez si sea cierto Negi-san. Dijo Inata respondiendo. Yo. Naturalmente. Mirando el combate. Vimos que Tenten tenía la ventaja. En eso Shikamaru estaría con algunas heridas. Aparte de que ya no tenía muchas fuerzas para moverse mucho. Shikamaru en eso sacaría una bomba de humo. Tirándose la a Tenten. Tenten solo lo esquivaría. Pero aún así la bomba creó un extenso humo que no se podría ver. Yo. Bomba de humo. Veamos cual es su plan ahora. Lo dije para mirando las siluetas de ambos por medio del humo. Inata. Creo que ya usó su as bajo la manga. Tras salir del humo. Se miraría a un Shikamaru muy lastimado. Pero también tenía atrapada a Tenten. Tenten. Rayos caí en su trampa. Shikamaru. Como eras buena en armas y tayutsu. Pensé que tendrías reflejos para conocer el humo. Y Asu aprovecharía para usar mi jutsu posesión de sombras. En eso Tenten como Shikamaru se acercarían. Y Shikamaru solo diría que se rinde. Yo en mi mente. Era obvio como la pelea con Temari. Saliendo de mi mente. Tenten. Eh. Entonces. Shikamaru. Bueno usé todo mi chakra en ese último movimiento. Aparte que me dejaste con dificultades por medio de tus ataques. Aunque aunque hubiera ganado me tendría que seguir esforzándome como un fastidio. En eso. Genma. La ganadora es Tenten. Inata. Fue un duelo algo intenso. Naruto. Parece que sí. Genma. Bien. El siguiente duelo será. Naruto contra Shino. En eso. Los dos bajarían. Yo. Este duelo solo hará que sorprendas al tercero Kagen no. Naruto. Lo sé. Aunque eso no importa ahora. En eso. Se ven a Naruto algo diferente. Shino. Naruto. Veo que cambiaste. Naruto. Es difícil saber. Dijo Naruto algo firme. Shino. Que sea un buen combate. Naruto. Sí. En eso. Genma dio el versus. En eso Shino sacaría sus insectos. En eso Naruto solo salta atrás para lanzar un kunai. En eso Shino solo lo evitan moviendo su cabeza de costado. Pero no se percató que Naruto aparecería justo en el momento que esquivó el kunai. En eso Naruto aprovecharía en darle un puño en la cara. Shino caería al suelo. Pero se levantaría. Shino. ¿Cómo es que te moviste a esa velocidad? Naruto. Solo tuve que fijarme en tu primer movimiento. Dijo Naruto. En eso mire a un Hiruzen sorprendido. En eso vimos a Hiruzen pararse para decir. Esa es la técnica del cuarto Kage. Minato Namikaze. Al escuchar eso. Los senseis se sorprenderían. Al igual que los genens y sobre todo Orochimaru que estaba en el palco con Hiruzen. En eso Naruto ve que era un clon de insectos. Shino. Me sorprendiste compañero. Pero veamos si puedes con eso. Dijo para sacar más insectos que iban donde Naruto. En eso Naruto solo lanzaría shurikens. Pero vio que los insectos lo evitarían. Por parte de Shino. Usaría la técnica Kikaichi. En eso se ve a Shino que su cuerpo es manifestado por los insectos. En eso estos irían hacia el rubio. Naurto. Por parte de Naruto solo retrocedería y esquivaría a los insectos con algo de aceleración. En eso. Por accidente. Uno de los insectos lo habían tocado. Naruto. Está consumiéndome chakra. Shino. Ya conociste mi técnica. Y la verás de nuevo. Dijo mientras su insecto devoraba su chakra. Yo. Esos insectos parecen problemáticos por su típico tamaño. Inata. Tal parece que son difíciles de ver cuando se usan en combate. En eso se acerca Tenten para opinar. Tenten. Esa técnica del clan burrame es complicada de manifestar. Ya que requiere un control de chakra por medio de los insectos. Con el resto. Kurenai. Eso es posible. Y no. Acaso uso ese kunai para teletransportarse. En eso es interrumpida por Asuma. Asuma. Esa técnica del trueno volador. Permite trasladar al usuario por medio de la posición de los kunais marcados de dicha zona. Esta habilidad es considerada actualmente como la más rápida. Su único defecto es que es difícil de usar. Además que consume cantidad de chakra a la hora de manifestarlo. Dijo Asuma a la rubia de su equipo. Y no. Es verdad eso. Shouji. Entonces ahora Naruto será rápido como el cuarto. Suena interesante. En eso. Se ve a Naruto lanzando los kunais a distintas posiciones. Naruto se quitaría uno de los insectos de Shino arrojándolo. Se miraría a Naruto con poco de chakra. Naruto. No debí bajar mi guardia. Así que no caeré de nuevo. Dijo para usar nuevamente el irasin. Shino usaría su escudo de insectos para bloquear el contraataque. En eso se ve a Naruto hacer un rasengan de tamaño intermedio. En eso impactaría el rasengan con el escudo de insectos. En eso. Habría un poco de humo tras el choque. En eso se ve a Naruto con algo de rasguños. Y con pocas fuerzas. Por parte de Shino este chocaría en un árbol. Pero aún estando consciente. Naruto respirando apenas. Al menos pude hacerle algo de daño. En eso Shino con algo de debilidad dice, me rindo. Genma. Eh. ¿Se rinde? El ganador de este encuentro es Naruto. En eso la mayoría lo celebraría. Otros se sorprenderían de ver a Naruto hacer la técnica del irasin junto al rasengan. Yo. Al menos con esto serás reconocido como tu padre. Naruto tal parece me dijo con una sonrisa. Tenten. ¿De qué hablan? Como que el cuarto kage es el padre de Naruto. Yo. Bueno te diremos. Y así contando sobre los padres de Naruto y la causa de este. Tenten asombrada. Ya veo. Entiendo ahora porque te pareces mucho al cuarto kage. Naruto. Je bueno ya lo sabes, dijo alegre. Inata. Bueno solo esperar el siguiente duelo. Genma. El siguiente duelo será. Ina contra Sasuke. Por favor. Preséntense. Yo. Sabes que no será fácil convencerlo ahora. Solo hasta que esto acabe. Inata. Si. Además estaré bien. Además tu pelearas con Gaara. Solo dame suerte. Yo. Creo que la necesitarás. Naruto. Dan con todo. Vi a Naruto con alegría decir eso. Inata alegre. Gracias. Dijo con una sonrisa. Yo en mi mente. Esto es mejor que el anime real. Saliendo de mi mente. En eso. Inata bajaría. En eso. Inata vio que Saki aún no llegaba. Inata. Sasuke no llega. Supongo que esto acabará automáticamente. Bueno sensor. Serán mejor que me dé como ganadora. Sasuke Uchiha no está presente. Dejar aburridos a la gente solo sería algo vacío. Yo escuché a Inata decir eso. En eso. Veo a Lee acercarse. Vi que tenía algunos moretones. Pero si podría moverse con normalidad. Yo. Así que sanaste. Lee. Un poco. Mi pelea con Gaara fue difícil. Tuve suerte de no perder mis extremidades. Me dijo Lee. Yo. Bueno. Entonces acompañados a ver el duelo. Dije para que luego Lee y Tenten se sentaran conmigo. Yo a Lee. Me hubiera gustado verte en las finales. Veo que progresaste mucho en el tayutsu con usar el método que te dije. Lee. La verdad sí. Pero no fue fácil darle un combate a Gaara. Apenas pude controlar la primera puerta. Las demás aún fueron costosas. Además. Este combate será entre Inata y Sasuke. Por lo tanto tendrás que enfrentarte a Gaara. Yo. Lo sé. Pelearé con el tipo al que no pudiste vencer. No me malinterpretes amigo. Sé que por lo menos Gaara se tomaría un duelo así en serio. Lee. Tienes razón. Yo. Bueno. Será mejor esperar a Sasuke y otra cosa más que no les dije. Tenten. ¿Qué cosa? Lee. Dinos. Yo. Bueno. Y así contándoles de lo que iba a suceder. Lee y Tenten sorprendidos. Lee. Eso sucederá. No puede ser verdad. Tenten. Tenemos que avisar a los demás. Yo. Ya coordiné con Naruto con la evacuación. En cuanto a los espectadores de acá. Ellos no sufrían daños. Ya que solo estarán en un Genjutsu. Solo créanme. Noto a Lee y Tenten ascendir, aunque notaba preocupación por ellos. Yo. Así es como será. No habrá ganador ni perdedor en esta prueba. Solo será una simple evaluación. Dije esto último para finalizar lo dicho. Con el duelo. Miro que Genma estaría por dar como ganadora de Yanta. Pero en eso. Vimos a Kakashi y a Sasuke al igual que en el anime. Lee. Ya vinieron. Sakura. Ha llegado. Hino. Un miembro del clan Uchiha y una del clan Hyuga. Será un duelo interesante. Con el equipo de la arena. Había visto a Gaara con una expresión asesina. Junto a Temari y Kankuro. Lee. Ellos también estuvieron aquí desde hace unos momentos. Yo. Si. Los tres son hermanos. Tanto Kankuro y Temari se preocupan por Gaara. Por eso saben que puede perder el control si algo empeora en él. Dije. Tenten. Ya veo. Ya están aquí. Dije volteando a ver. Kakashi. Perdón por la demora. Hubo un tráfico a plena vista. En eso Sasuke miraría con seriedad a Inata. Inata solo no le tomaría importancia. Yo en eso veo que Kakashi dejaría solo a Sasuke para el duelo. Vimos que tanto Sasuke que Inata se mirarían fijamente. Genma. Peleen. En eso Inata estaría en su pose de combate. Mientras que Sasuke pelearía a Sarsu Sharingan de dos tomoes. Estando parejo con Inata en Taijutsu. En eso estarían a la velocidad de Lee. Hiashi. Esa es su velocidad. Anabi. Mi hermana está dándole pelea a un miembro del clan Uchiha. Yo. Parece que será un combate forzoso. Habría un emparejamiento en el Taijutsu. Para sorpresa de Sake se ve que había recibido una palma suave de parte de Inata. Empujándolo unos metros. En eso Sasuke se aleja para decir. Jutsu estilo de fuego. Gran bola de fuego. Dijo para lanzar bolas de fuego a Inata. En eso Yanta dice. Rotación celestial de las 8 trigramas. Dijo a radar una bola de 360 grados. Eliminando las bolas de fuego. En eso de frente saldría Sasuke para intentar conectarle un golpe. Pero Yanta se cubriría haciendo una X con sus brazos. En eso Sasuke haría varios golpes. Pero Yanta los bloquearía usando las palmas. En eso le da un golpe a Sasuke en su hombro. Haciendo que Sasuke recibiría algo de dolor. Sasuke. Eso estuvo cerca. En eso había bajado la guardia. En eso Inata se acercia a él para decir. Elemento rayo. Onda de insipación. Dijo para cuasarle fuertes corrientes eléctricas a Luchija. Empujándolo con un árbol. Hiasi. Elemento rayo. Desde cuando maneja ninjutsu. Urenari. Estilo de rayo. ¿Cómo es posible? Yo. No creí que usaría Raiton. Aún así tendrá que prevenir a Sasuke si quiere ganar. Viendo el duelo. Se puede ver a Sasuke adororido. Sasuke. Maldición. Inata. Eres bueno para pelear. Dijo Inata con una sonrisa. Sasuke. No te burles. Dijo. Para que en eso. Se mirara a un Sasuke con el Sharingan de tres aspas. En eso. Sasuke enojado iría a atacar a Inata. En eso Inata bloquearía el primer golpe. Pero había recibido el segundo golpe. En eso Inata recibiría un golpe de parte de Luchija. Sasuke. Veo que ya no tienes esa diversión. Con eso Sasuke iría a atacar a Inata. En eso se ve que estarían parejos. Pero Inata decidiría retroceder. Yo. Creo que quiere acabar con esto rápido. Inata en eso usaría el Vyakugan. En eso. Iría a atacar a gran velocidad a Sasuke. Que no podría ver sus movimientos. Hiasi. Esa es la velocidad de su Vyakugan. En eso Inata atacaría con palmas. Que dañaría al usuario del Sharingan. Ven que en eso Sasuke estaría con dificultades de pararse. Inata. Bien. Ahora es mi turno. Tarte del puño suave. 8 trigramas. 64 palmas. En eso Inata sellaría los puntos de chakra de Luchija. Inata. 2 palmas. 4 palmas. 16 palmas. 32 palmas. 64 palmas. Y en eso Inata haría una patada de karate. Inata en eso desactivaría su gojutsu. Inata. ¿Querías terminar con esto o no? Y tú me obligaste. Aunque no me fue costoso. Solo espero que reconozcas la diferencia. En eso se ve que Sasuke estaría inconsciente. Genma. La ganadora de esta ronda es Inata Hyuga. Yo. ¿En serio querías usar el Vyakugan? Le pregunté. Inata. Bueno. Debo decirte que me obligó en hacerlo. Naruto. Eso fue genial. Inata. Sí. Ino. Así que Inata es más que fuerte como cuando peleó en la segunda prueba. Sakura. Tiene talento. Urenari. Así que optó en usar el Vyakugan. Es la primera vez que vemos ese ojo activo. Asuma. Sí. Es como si su condición cambiara de repente. Gai. ¿Esos reflejos? Genma. Bien. El último duelo será. Gaara contra Neji. Bajen los últimos peleadores de este encuentro. Yo. Bueno. Deseenme suerte. Tenten. No caigas mal. Le. Solo te pido que no cometas el mismo error. Me dijo Le. Yo. Descuida amigo. Todo estará bien. Dije para ir. Tenari. Le dio pelea a Sasuke. Me pregunto si su primo tiene lo mismo. Kankuro. Sus ojos cambiaron. Así que ese era el poder de su dojutsu. Gaara. Interesante. Dijo para bajar a la arena. En eso retrocederíamos para que Genma dé el inicio. Genma. Comiencen. En eso. Decidí ir a la velocidad de Le. Para confundirlo y golpear su arena. Gaara. Es rápido como Akechiko. Yo en eso decido aumentar un poco la velocidad de mis golpes. En eso vi que Gaara tendría problemas de frenar mis ataques directos. En eso le doy patadas fuertes que traspasarían su arena. Dándole fuertes daños. Empujándolo a unos metros hacia mi. Yo en mi mente. Menos mal que entrene parte del Muay Thai. Ya que tuve que depender de mi 8 extremidades. Saliendo de mi mente. En eso veo que Gaara se levantaría sin recibir mucho daño. Gaara. Te mataré. Le daré tu sangre a mi madre. Existo para satisfacer a la muerte. Yo. Satisfacer a la muerte dices. Actúas como un mercenario. Que lo único que busca es confrontar tus propias acciones. Veo que eres el oponente que tanto buscaba. Solo te haré entender la diferencia. Dije para ponerme en posición de combate de Bruce Lee. En eso. Ataco a Gaara de gran velocidad aún mayor. Causándome aún más daños. En eso le doy una palma. Que lo dañaría. En eso Gaara siente que ha perdido sangre. Gaara. No. No puede ser mi propia sangre porque. Tú. Me dijo para sacar su arena hacia mi. Pero yo en eso uso golpes para destruir la arena de Gaara. Pero vi que Gaara aún sacaba más arena. Por lo que me aleje. En eso veo a Gaara encerrarse en su propia esfera de arena. Yo. Bien. Te quieres quedar ahí hablando solo. Pues yo reaccionaré por sí mismo. Será la primera vez que haga esto. En eso hago una posición de manos para decir. Estilo de hielo. Ráfaga de viento frío. Dije para lanzar una ráfaga de viento frío. Que para ralentizar la arena de Gaara. En eso. Vi que su arena era débil. Shikamaru. Ya veo. ¿Con qué usó eso? Asuma. ¿De qué hablas? Shikamaru. En ahí el hielo se mezclan. La arena se vuelve débil y lenta. Considerándolo como una ventaja en el caso de un duelo. Kiba. Ya veo. Gaara. Esto débil. Yo. Reducí el grante de tus silicatos. Estás perdido. Dije para darle un puño fuerte en la cara. Chocándolo en una pared. En eso. Gaara quedaría inconsciente. Yo. Bueno. La pelea ya se acabó. Genma. El ganador de esta ronda es Neji y Hyuga. Esta ronda lo gana la aldea de la hoja. En eso vi a la mayoría celebrar. Temari. Gaara. Perdió. Kankuro. ¿Acaso es más fuerte que Hinata? Tenten. Lo hiciste. Gai. Así se hace Neji. Aunque no creí que usarías ninjutsu. Eres tan hábil. Kakashi. Admito que tienes grandes alumnos. Gai. Fue una gran competencia. Gai. Si se repite ser que estarás listo. Dijo mirando a Kakashi. Naruto. Neji. Me dijo serio. Yo. Ya es hora cierto. Naruto. Sí. Kakashi. ¿Qué pasa Naruto? Naruto. No hay que bajar la guardia Kakashi-sensei. Pronto seremos atacados. Yo. Será mejor resguardarnos ahora mismo. Dije serio. Bueno gente de YouTube. Espero hayan disfrutado de este video. Espero les gusten. Bueno sin más. Yo me despido. Hasta la próxima vez. ¡Gracias!